Domingo 17 de marzo en vivo desde Aguachapán, 11 Deportivo, tiene armas suficientes para dar la alegría de la victoria a su afición, pero llega a Fuerte San Francisco con ánimos renovados en busca de un nuevo triunfo, en vivo, 11 Deportivo vs Fuerte San Francisco, domingo 17 de marzo, 2.30 de la tarde por Canal 4, gratis en alta definición por TCS Go para El Salvador y por suscripción para El Mundo.